Exclusivo, exclusivo, así fue el emprendimiento de los hijos de la nevita Ahora, ¿a quién hundirán? ¿De quién se reirán? ¿Por ahí de quién soñarán? ¿Censura para quién? Mentes perversas, detrás de la cámara Mentes perversas, detrás de la cámara Aumenta la nerviosidad, reivindicada complicidad Y no habrá toda integridad, dinero por lastimar En esto no conoces, sentimientos ni tendrás Mentes, perversas, detrás de la cámara Mentes, perversas, detrás de la cámara